¿Qué es la gestión de los primeros objetivos? Nosotros tomamos esta gestión hace tres meses. Los primeros objetivos que nos planteamos es estar en determinados lugares del país que entendemos que se necesita el profesionalismo y la presencia de las fuerzas de seguridad en todo su sentido. Hemos tomado el Conurbano, Rosario, La Pampa, Río Negro, el Sur, Pinochado, donde detuvimos a tres chilenos, uno de ellos con doble nacionalidad, con muchas municiones y fueron decomisadas. Hemos tomado Salta, hemos tomado Misiones. Seguimos trabajando con todo ese esquema, que es el esquema que más nos interesa a nosotros, profesionalizando las fuerzas y poniéndole un esquema de fondo que nos interesa sobre maneras. Todos los institutos tienen que tener un pico de preparación y de desarrollo de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas tienen que estar permanentemente en preparación, no solamente tirando tiros. Es importante para alguien que eventualmente tiene que hacer ejercer el monopolio de las fuerzas que le confiere la Constitución para defensa de los intereses, la vida, los bienes y la libertad de los ciudadanos. También tiene que tener un montón de otras cualidades que hay que prepararse precisamente para ello. Así que estamos trabajando con ese tema desde el primer momento. La Constitución, artículo 75, inciso 17, le confiere la atribución al Congreso de la Nación respecto de los pueblos indígenas, dice con toda claridad. Y le exige que se genere una mesa de diálogo para encontrar soluciones. Yo tuve una muy buena charla con la gobernadora de Río Negro, que coincide en esa visión. Y que era imperioso que ellos fueran encontrando con las distintas comunidades un ámbito para poder sentarnos. Yo ofrecí inclusive viajar para participar si es necesario y colaborar de la mejor manera con su gestión. La tarea es esa. Yo recibía al viceministro del Interior de Chile, que es a la sazón el responsable de la seguridad. Charlamos mucho, me explicó todo lo que estaban haciendo ellos en la Lauca. Una preocupación muy severa que los tiene a ellos. Y yo lo que le contaba después, cuando me tocó charlar a mí, parecíamos que las cosas fueran parecidas, o parecía que fueran parecidas, pero no son parecidas. Ellos tienen un estado de sitio y un lugar militarizado. Nosotros no. Nosotros ni tenemos el lugar militarizado, ni tenemos militares en este lugar, ni tenemos estado de sitio. Y no somos gente que estemos dispuestos a reprimir ni a cosas que se parezcan. Lo que vimos, la aberración que vimos con Santiago Maldonado o con Rafael Nahuel, no se tiene que volver a repetir. Para hacerlo eso, la fuerza civil, el hombre civil, el responsable civil, que en este caso vengo a hacer yo, tiene que estar muy lúcido con todo su personal civil para pensar cómo actuar de la mejor manera y tener el cuidado que tiene que tener. Lo que no significa que no ejerse a la fuerza cuando le toque la responsabilidad, porque es el titular del monopolio como lo confiere la Constitución Nacional. Pero no vamos a hacer ninguna acción de esa característica, habiendo posibilidades ciertas de poder sentarse y dialogar y encontrar salidas alternativas, que son las que la Constitución propone. Nosotros estamos trabajando en serio, es la cosa más clara que se puede ver. Nos interesa que lo que ingresa a la Argentina pueda ser detenido y nos interesa a los responsables detenidos. La Argentina siempre fue un país de tránsito. Cada vez que yo planteaba esto que venía en los informes de los Estados Unidos, no lo inventaba yo, ellos lo ponían en ese nombre, esa visión de país de tránsito hacía que nos graficara con claridad que iba a otro lugar del mundo donde valía 10 o 100 veces más que en la Argentina, cualquiera de las sustancias de las que estemos hablando. Nosotros eso lo vemos con mucha seriedad porque tenemos que encontrar alternativas que nos permitan estar atentos antes de que se estén produciendo los movimientos. Eso sí, trabajar con inteligencia, una cosa paciente, lleva tiempo, hay que escuchar, hay que mirar, hay que vigilar, hay que estar presente en todos los lugares que tienen que estar para que eventualmente que se quiera pasar por la Argentina y mandar cualquier sustancia a Europa o a Estados Unidos o a cualquiera de esos lugares, nosotros podamos actuar en consecuencia. Eso no se vio nunca. Lo que se veía era lo que se podía encontrar en los caminos cuando lo dejaban para que se enfriara, así se dice en la jerga, algo lo agarran, lo dejo acá, si nadie se mete y nadie lo busca, se enfrió, listo, lo veremos. Esto es lo que veíamos nosotros. Nosotros estamos actuando porque estamos yendo a buscarlos. Entonces nuestra tarea tiene que ser una tarea muy importante en cuanto a la presencia, en cuanto a la participación y en cuanto a la preparación de la inteligencia criminal de las cuatro fuerzas que tienen excelente tarea de preparación de inteligencia criminal y que estamos aboniendo fuertemente de ello. Yo hablé con el gobernador Perotti, que fue el mismo día en el que asumí, por la tarde, el planteo que me hacía era más o menos el planteo que yo conocía de lo que estaba sucediendo en la provincia de Santa Fe. Y puntualmente en Rosario. Son muchos años que hace que está sucediendo esto, muchos, muchos, muchos años. Y eso fue permitiendo metástasis en tareas, muchas de esas legales y muchas ilegales. El legal es pelucaría de damas, las cosas más, casas de cambio, inmobiliarias, en todo este tipo de cosas se utiliza o se pretende utilizar para lavar dinero. En el caso de lo que nosotros pretendemos o lo que serían actividades no legales, el juego clandestino, hasta los que venden chorizos en la ruta forman parte de los que a veces son víctimas de la intención de quitarles algo de esos pretextos de protección. Bueno, estamos trabajando todo eso muy fino, pero no podemos actuar nosotros en la manera que se tendría que actuar si la justicia nos diera más elementos para trabajar. Porque fuimos ahí como actividad de la justicia. Para así todo, todos los efectivos que tenemos dispuestos en ese lugar ya llevan más de 200 detenciones actuando como corresponde. Bueno, seguiremos trabajando de la misma manera. El deber del Estado es que no haya violencia institucional. Hay que eso, predicarlo con el ejemplo y estar todo el día sobre ese punto. Cuando yo veo que hay tres o cuatro personas que andan en un coche todos desvencijados, los tipos mal trazados, sin patente en el auto, con un idioma poco serio, sin identificación, que van por cuatro pibes que van a comprar un jugo, ¿qué querés que te explique? No te puedo explicar nada. Ahora, yo le voy a echar la culpa a D'Alessandro, yo le voy a echar la culpa a la policía de su edad, es mentira, eso no es verdad. Al grupo que tiene que ver con eso o a los que quisieron encubrirlo son los que tenemos que sancionar, no a la fuerza que no tiene por qué cumplir como si fuera un mal endémico de la totalidad del universo. No lo es. Hay que respetarla, que están haciendo un trabajo. Muchos en otros lugares bien hechos y apostar a que esas cosas sean las que estén al pie del cañón cada uno de los días que nosotros tenemos necesidad de hacerlo. No soy el celador de la ciudad, yo. Yo solamente hago una valoración desde las fuerzas federales. Como a partir del gobierno del impresentable de Macri, tanto la ciudad como la provincia de Buenos Aires como la nación estaban en la mano del mismo color político, tomaron lo que proponía el 129 de la Constitución de llevarse las fuerzas, o las 53 comisarías. La calle la manejan ellos ahora. Nosotros miramos lo que está. Lo otro yo no lo tengo por qué debatir. Lo que dice la Correpi, que debe ser cierto, no tengo por qué no creerle, no tengo por qué debatir. Lo que lo debatan con la ciudad es eso. Las fuerzas de seguridad son democráticas porque las eligen los democráticos, los que fueron elegidos por la democracia. Así que son democráticas. ¿Cómo se tiene que comportar? Como el poder civil le indique. Para eso hay profesionales que tienen que actuar como la profesión le indica. Entonces, los que tienen que pensar en este lugar son los civiles. En este caso, la punta de esa virámide soy yo. Pero todo mi personal que tiene que estar pensando las políticas que se llevan a práctica. ¿Y quién la ejecutan? Los ejecutan los profesionales que son de muy buen nivel. La Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tanto en momentos donde tienen que comportarse pacíficamente y sin ningún tipo de complicaciones, como cuando tienen que actuar cuando no se presta atención el ejercicio de la autoridad, que nosotros decimos, los puentes no se pueden tomar de determinada manera y damos razones por qué y decimos hasta cuándo lo toleramos y lo mismo que meterse en las vías. Eso de meterse en las vías es un tema que se lo tienen que olvidar porque que ellos conozcan por ser tercerizados y tengan razones en cuanto a las quejas, que no tengo por qué no creerlo, no tiene por qué meterse en las vías ni voy a arriesgar al personal. Con lo cual se les va a emplazar y una vez que se haya emplazado y no hayan cumplido con los tiempos, se van a hacer detenciones, como lo hemos practicado ya alguna vez, pues no hablamos en vano. La autoridad la ejercemos y la vamos a ejercer sin necesidad de pegarle a nadie. No creemos en eso de tener que salir a los palazos con nadie. No creemos.